La temperatura máxima de este miércoles en la Ciudad de México será de 29 grados Celsius con lluvias acompañadas de descargas eléctricas durante la tarde, reportó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua detalló que habrá cielo despejado con bruma en la mañana y medio nublado en la tarde con potencial para lluvias e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Se prevé en la región viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de 14 a 16 grados. Para el Estado de México se pronostica temperatura máxima de 25 a 27 grados y mínima de 7 a 9 grados. Pronóstico por regiones del Servicio Meteorológico Nacional En el pronóstico por regiones, la península de Baja California registrará este día cielo parcialmente nublado. El Pacífico Norte mantendrá cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Sinaloa y Sonora. En el Pacífico Centro se espera cielo parcialmente nublado. Por la tarde se prevén tormentas puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán e intervalos de chubascos en Colima, acompañados de actividad eléctrica y posibles granizadas. Onda de calor provocará temperaturas de hasta 45 grados en México. Para el Pacífico Sur se estima cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Chiapas e intervalos de chubascos Guerrero y Oaxaca. Se pronostica para el Golfo de México cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose intervalos de chubascos en Tamaulipas y Veracruz, así como lluvias aisladas en Tabasco. La península de Yucatán tendrá cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se prevén intervalos de chubascos en la región. En Mesa del Norte el cielo permanecerá nublado por la tarde, con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Aguascalientes y San Luis Potosí. La mesa central presentará cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos, además de lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro. Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Notimex LSH.